Oye tú, si te acabas de encontrar el perro de la suerte, dale like al vídeo ahora mismo si no quieres tener 10 años de mala suerte Si le ganas, tu PlayStation 4 explotará y tu madre la tirará por la ventana, así que corre, dale like al vídeo si no quieres que esto pase Bueno pues estamos en un nuevo mes, ya estamos en 1 de junio y así nos recibe este mes con un nuevo juego free to play Que bueno, que ya es conocido por mucha gente y que ahora está disponible gratis para todos y en todas las plataformas y sobre todo sin PlayStation Plus Pues bueno mi gente, después de bajar esa cumbicita con mi panita, el Alien Gamer, pues bueno, el nuevo juego se llama Knockout City Estarán viendo en pantalla unas pequeñas imágenes, unos pequeños videitos, vale, porque ahora vamos a irnos a la PlayStation Store Vamos a comprobar de que es free to play para todo el mundo Bueno pues aquí estamos en la PlayStation Store, vamos a irnos a la sección de buscar aquí en la derecha Yo pensé que iba a salir, pero sale el Royal Champions, yo creo que este Knockout City es mucho mejor que este juego de Royal Champions la verdad Porque yo cuando lo jugué, el Royal me pareció un poco aburrido, un poco no, un montón Como ven aquí dice el 1 de junio a partir de la temporada 6, Knockout City habrá la transición a modelo de juego gratuito Todos los que hayan comprado y jugado al juego tienen un paquete especial, bla bla bla, ya saben, un poquito de regalos A ver, acá hay algo un poco pendejito, un poco chingón, un poco pendejo Y es que dice que bueno, se requieren 6 GB, en realidad peso unos 15 porque ya lo tenía antes Porque con el bug de Apple y lo conseguí Y bueno, hasta 8 jugadores en línea y pone aquí que necesitamos la suscripción de PlayStation Plus Pero esto creo que no está actualizado, yo no lo tengo ahora mismo un juego descargado Pero creo que si este juego ya es free to play No va a requerir la suscripción del PlayStation Plus No creo que Sony sea tan pendejo de hacerlo Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir De todas formas mi gente, si quieren que lo compruebe, la verdad, dejen en los comentarios Si quieren que lo descarguen y lo comprueben en PlayStation Plus, la verdad Porque ahora es que ando un poco jodido con el espacio de almacenamiento La verdad, me caben pocas cosas, la verdad No es no por Así que bueno, me gustaría que si alguien está viendo este video Deja ahí en los comentarios si este videojuego lo tiene descargado Y si le pide la descripción del PlayStation Plus Porque sería una gran pendejada Que pase como el juego Bomberman R Online Que también pedí el Plus Que pase igual, ¿no? Me parecería pendejo Y bueno, que alguien nos deje ahí en los comentarios Y pues si mi gente, ya saben Pues así empezamos el mes de julio, nos recibe bien Luego tendremos ya el 20 pues el pargois Así que bueno, pinta que va a ser un buen mes Y encima se anuncia un buen juguito en el Steve O'Play Voy a ser directo mañana jueves a las 12 de la noche hora en España Allá serán las 5 de la tarde más o menos en Latinoamérica Pues si anuncia un buen jugador sería la reverga Pues sí, wey, no mames Así que bueno, mientras que en este es toda la información Recuerden ver el partidito de hoy La finalísima Italia Argentina a las 9 de la noche hora española Nos vemos en el siguiente video Un lenguitazo en la cara de Leopoldo Chao Un lenguitazo en la cara de Leopoldo